ya puede iniciar oración María ok me escuchan ok pues dale las buenas noches a cada uno y vamos pues a ponernos en la mano de papá Dios amantísimo Padre Celestial te damos las gracias Señor por habernos permitido un día más de vida te pedimos Señor que tú bendiga este momento que tú nos ayude a entenderlo y que nos ayude Señor a ponerlo en práctica para el futuro, te pedimos Padre que le dé cada día más inteligencia a nuestro profesor que pueda seguir impartiendo estos talleres y ayudando a muchas personas más te damos las gracias y nos ponemos en tu mano en el nombre de Jesús, amén amén, vamos a compartir bueno señoras y señores vamos a dar a continuación a la penúltima parte de este curso especial que se ha extendido porque hemos visto la necesidad de que se haya extendido o algunas casas u otras pero hoy vamos a tratar el tema de que es una carta de invitación y continuamos con el tema de la promoción de cita vamos a ver si nos metemos para ver cómo hacemos la cita de emergencia y yo explicarle y algunas cositas del bache bien qué es una carta de invitación una carta de invitación es un documento oficial informar escrito por un ciudadano estadounidense o residente legal a un pariente o amigo extranjero que quiere ir a Estados Unidos este escrito confirmaría que están dispuestos a alojar al visitante en su casa para iniciar el proceso de obtención de visa lo cierto es que una carta de invitación no es algo obligatorio de hecho puedes enviar el formulario sin la carta pero con ella se va a agilizar el proceso no debemos olvidar que conseguir una carta de invitación que conseguir una vista para Estados Unidos no es nada fácil y el IUSIS cada vez está atendiendo más las medidas debido al gocemento de los solicitantes cada año atrás para qué sirve la carta de invitación la carta de invitación es un requisito común para la obtención de una visa de ministra ya que demuestra que la persona tiene un poquito de recíptico para visitar el país y que cuenta con el apoyo de un anfitrión que será responsable del mismo durante este estado este documento también puede ser requerido para asistir a eventos específicos tales como conferencias, seminarios, bodas u otros eventos sociales en estos casos la carta de invitación sirve como una confirmación oficial de la invitación y puede ser necesaria para obtener permiso de viaje o para cumplir con los requisitos de la organización o que está patrocinando el evento requisitos si tiene un familiar amigos relativos que iban a Estados Unidos puede pedirle que redacten esta carta antes de su visita por otra parte los turistas pueden obtener también estos documentos por parte de su compañía de viajes las instituciones autorizadas para redactar las cartas pueden ser iglesias, universidades empresas, empresas, organizaciones civiles por supuesto también lo pueden hacer personas individuales siempre y cuando sean ciudadanos del país o que acrediten que está viviendo ahí legalmente para ellos pueden presentar el pasaporte el acta o certificado de nacimiento o la copia de seguro ¿qué información debe incluir este documento? aunque la redacción y contenido de la carta de presentación depende de cada caso en particular pudiendo añadir o quitar las excepciones una buena carta de invitación debe estar inscrita en inglés y contar tres partes como mínimo 1. La información de la persona que redacta la carta de invitación a su familia o amigo 2. Información del destinatario de la carta que quiere visitar el país 3. Fecha de ida y vuelta detallada de la estancia motivo y la acción de la estancia en resumen en resumen todo lo que escriba en ese documento debe ser claro y veraz si no estás seguro de algo si no, no incluye cuando los considerados llamen bastante muy importante que no entres y comprensiones con contenido de la carta porque pueden llegar a suspender la solicitud ¿Cómo escribir una carta de invitación para extranjeros? La carta de invitación debe ser escrita de manera formal y profesional aquí hay un ejemplo de cómo podría verse la carta por ejemplo nombre de la afición dirección de la afición número de teléfono de la afición correo trónico de la afición a ver ¿Quién es el personaje que estamos hablando? la afición ¿A qué yo me refiero aquí? ¿Quién hace la invitación? el llamado invitante ¿verdad? la afición es el host o el invitante y aquí vamos pues repito le ponemos su nombre el invitante dirección del invitante número de teléfono de invitante y correo trónico de invitante seguimos la fecha a quien corresponde ¿verdad? o para quien corresponde yo Juan Pérez ciudadano americano residente legal porque era de los dos estados escribo esta carta para invitar nombre de teléfono de invitado por la novedad y el ciudadano de república americana a visitar estados unidos ok aquí pongo el nombre el invitado ¿verdad? Juan Pérez Juan Santa Elena va a visitar a estados unidos de tal fecha de llegada a tal fecha de partida por tantos días durante el sexta día se va a alojar en mi casa ubicado en la dirección de estados unidos un poquito de su visita es va a poder aquí visitar visitarme visitarme a mí paso a conocer a mi nueva hija etc si es por ejemplo una compañía o una institución deportiva o cualquier una institución que invite se pone el poquito de su visita a esta nombre de invitado cuidar los gastos de su viaje incluyen vuelos alojamiento y gastos diarios la Junta encontrará información adicional o financiera entonces por favor no duden en contactarme si necesitan más información atentamente firma la institución bien ¿a qué da derecho una carta de invitación? bueno la carta de invitación ayuda a la hora de que las autoridades agilicen los trámites de la visa aquellos inmigrantes que quieren entrar a Estados Unidos se trata de un documento gratuito que demuestra que el visitante no se va a quedar ilegalmente en el país así que sus intenciones son solo temporales también usted puede poner esta carta de invitación de la siguiente manera por ejemplo al rellenar toda esa parte aquí también usted va a poner aquí que usted se compromete a que la persona va a salir el día que le corresponda salir que está utilizado legalmente ¿verdad? entonces usted también se hace responsable de esa carta de esa parte ¿a quién le prueba la carta de invitación? bueno a instituciones educativas instituciones deportivas que están invitando ¿verdad? están invitando a a a otras entidades deportivas de la República Dominicana a unos seminarios a unos congresos también también le funciona por ejemplo el caso cuando usted tiene su madre en República Americana ya no interesa vivir en Estados Unidos también puede enviar una carta de invitación ¿verdad? para pasar su vacación allá y eso funciona la carta de invitación para los padres ya que tienen una edad avanzada que no quieren vivir en Estados Unidos pero lo que hace en este caso hace la carta de invitación la notariza y también hace una carta de garantía garantizando también si te quieres pagarle el visado garantizándole el pago del visado a su padre o puede ser también a una hermana allá que no le interesa vivir allá sino visitar lo puede hacer también la carta de invitación son parte de los procesos migratorios aunque no es que no es que sea un documento que te diga que te van a dar la visa pero es un documento importante que es un plus para la invitación en cualquier país donde esté usted la carta de invitación es un plus y es parte de un requisito migratorio si usted lo desea alguna pregunta aquí con la carta de invitación yo sé que hay preguntas hay preguntas con la carta de invitación señores bueno yo yo creo que usted respondió una que yo le iba a hacer y era que qué tan vamos a decir tan confiable era la carta y que qué tan provechoso o sea si honestamente ellos lo tomaban en cuenta esa era esa iba a ser una de las preguntas que yo le iba a hacer claro que la carta de invitación es un documento es un requisito exigido por por los países donde usted va a visitar un familiar que le invita a una boda a un evento cualquier evento le invita a conocer a un nieto que le nació le invita a conocer un hijo que le nació eso eso es muy valedero porque o muy válido porque eso aunque no es que te van a dar la visa con eso no es obligatorio pero es un plus porque la persona que te está invitando tiene la intención de que tú vayas y de forma expectiva te está diciendo que si tú puedes venir a gozar de unos días con él unos días como amigo o como familia que pasas unos 15 o 20 días esa era la otra pregunta el tiempo límite que uno tenía para estar allá eso va a depender por ejemplo tú trabajas ajá ¿qué tiempo tienes tú trabajando ahí? cuando yo trabajo 20 años bueno pues tú tienes entonces un mes ¿verdad? de vacaciones sí más o menos casi se llegan no tantísimo pero un par de vacaciones usted sabe que me lo van mayormente en los bancos pero mi pregunta ¿tú has ahorrado dinero para estudiar 30 días en Estados Unidos? 30 días ajá bueno puede ser por ejemplo en Estados Unidos para estar en Estados Unidos como como visitante tú debes tener un gasto de 266 dólares diario ¿te aguanta 30 por 266? wow pero yo tenía entendido que cuando hacen invitaciones se supone que la persona que te esté invitando te va a cubrir tus gastos que por eso es la invitación no 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 es así no tú también tú tienes que tener también tu tu arraigo económico sí porque por ejemplo si tú vas a visitar un sitio tú no vas tú no vas con la mano vacía no pero me refiero que un mentero no tú vas a gastar tú vas a gastar maestro eso cumple la pregunta que yo le había hecho antes sobre mi hermana que es la única que no tiene visa en la familia y el hijo mío se va a casar el próximo año entonces usted me recomendó eso mismo pero ahora yo veo que el modelo de la carta está aquí también y vamos a ver si lo hacemos en inglés para que esa persona la firme la notarice y entonces yo te voy a mandar otro modelo para que tú también lo uses ahora te voy a aprovechar para ese ese mi amigo Gabriel ¿verdad? así es entonces te voy a poner Gabriel aprovechar de una vez ¿verdad? carta de invitación perdón módulo va yo voy a poner carta de invitación y programación de cifras es decir aquí te voy a subir la carta déjame subirte unos modelos que yo tengo para que tenga una idea déjame ver si lo veo por aquí si los tiene en inglés mucho mejor sí sí déjame ver si carta de invitación y déjame ver si tengo unos modelos para poderlo enseñar aquí invitación letter invitación letter ¿verdad? ¿verdad? voy a poner un poco por aquí invitación letter no la tengo entonces déjame ver response esta que voy a enseñar le voy a ir el envío responsive letter también se usa tanto para Canadá como para otros países y una famosa carta responsiva disculpa maestro ¿qué es una carta responsiva como tal? ¿cuál es la diferencia? una carta de garantía ah ok entonces se garante de esa persona entonces tú tienes que demostrar mandar una carta bancaria mandar si tiene propiedad una copia la matriz la propiedad del vehículo o sea como un affidavit ¿entiendes? como un affidavit o sea que la diferencia con relación a lo que preguntó ahorita la compañera es que en esta la persona que invita que es la residente en el exterior ¿verdad? si tiene que demostrar también su arraigo económico allá ¿no? sí porque se está haciendo se está haciendo garante con ti entiendo o si alguien aquí también se hace garante también es una carta responsiva yo se lo voy a enviar porque es de Canadá pero está bien se lo voy a enviar que no estaba metido en el plan bien déjame enviárselo aquí para que usted le ponga en Canadá y dáselo por aquí a ver envía un modelo por aquí le cambian le cambian cara le ponen en Estados Unidos ok bien seguimos entonces alguien va a seguir preguntando sobre la carta de invitación tiene que tener que haber más preguntas eh costo profe a eso muestra el modelo que usted puso ahí porfa para verlo de nuevo no lo que pasa es que es de Canadá no creo que se ve ahí no tengo tengo otra computadora no la tengo aquí otra computadora yo tengo una pregunta ajá si que bueno pero la pregunta es que espacio de tiempo por qué espacio de tiempo es válida una carta de invitación ojo por el tiempo que usted dura en Estados Unidos la carta de invitación recuerda usted tiene que poner cuándo va a salir cuando va a entrar no no la pregunta es con cuánto tiempo de antelación yo puedo hacer o antes de ir a solicitar la visa sí pero la pregunta yo la puedo hacer durante tres cuatro meses antes porque no usted la puede hacer antes de solicitar la visa usted puede hacer la carta de invitación a ver si entiendo la pregunta pregúntamela de nuevo no mire en el caso mío porque yo pienso ponerla en práctica es yo puedo mandar a la persona a hacer esa carta ahora y ahora sí ahora sí 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 la puede mandar a hacer ahora no hay problema la carta termina cuando tú ya el solicitante va y bien ok esa es la respuesta que yo necesitaba ok pero depende de cuándo vayas a viajar porque también la solicita con mucho tiempo de antelación también eso tiene una caducidad yo pienso no la caducidad de la carta es cuando usted viaja porque usted por ejemplo en Estados Unidos la carta usted la va a notarizar usted la va a tener ahí hasta que llegue a Estados Unidos mediante mi niña en Europa es diferente porque en Europa la carta es hasta que tú eres hasta que tú eres ya también en Europa y te pone una fecha máxima de 90 días por eso era que yo lo decía porque la de Europa yo me la sé la de Estados Unidos bien otra pregunta más pregunta como por ejemplo uno con la carta ya de invitación aquí como uno se le hace llegar entonces a la a la embajada eso va con qué otros documentos la carta de invitación tiene que ser notarizada y tiene que ser con la identificación suya no no yo sé yo digo que cómo es cuando se le hace llegar a la embajada no pero no es que el solicitante que se va con su carta a la embajada ah ok 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 ya sí también está lo que está esto que se llama eh afidavit y guión 134 que se usa para eso de canso jurado es de visa no inmigrante miren se usa se usa esto como un afidavit ese cumpleaños 134 afidavit para solicitante de los inmigrantes ok ya esos son los que se van para allá no necesarios no no tienen que una visión humanitaria ok se utiliza esta afidavit una 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 de los inmigrantes también ok la vamos a ver miro ok ese famoso afidavit para visa no inmigrantes vamos a hacer una práctica llenando bien ok alguna otra pregunta que me quieran hacer alguna otra pregunta me quieran hacer si se puede hacer la carta de invitación y el formulario 134 juntos claro que si usted hace el formulario 134 lo lleva físico y lleva la carta de invitación también bien algo algo más alguna otra pregunta me quieren hacer profe con respecto a lo que dijo el caballero ahora y la pregunta que yo le hice anterior usted no dijo que son los que invitan que mandan esa carta al consulado entonces él dice que si la puede llevar él la puede llevar él pero eso hay que llenarlo más a no se escuchó no se escuchó nada pero se entrecortado profesor se frisó ahí y no se escuchó un momento no se preocupen casi casi estamos saliendo de esto estamos instalando fibra óptica señores se me escucha ahora si bien dígame ahora dígame ahora se está escuchando si si dígame ah usted quiere que yo le dígalo que le pregunte lo mismo ok que con respecto a la pregunta que yo le hice que desde qué destino era que se llevaba la carta y a dónde se dirigía usted me dijo que es el que invita que la manda al consulado pero el señor que habló después de mi dijo que si él mismo la llevaba entonces ahí fue que no entendí con el pasaporte yo no dije que invita llamando al consulado y el que invita a aclarar eso el que invita a que hace la carta y la manda república americana para que el solicitante la lleve ahora sí ya ahora sí entendí y también el apide también la 184 el invitante lo llena y lo manda aquí por paquetería a las personas firmadas y la persona lo lleva al consulado ¿lo entendieron? sí lo entendí perfectamente ok por ejemplo en mi caso por ejemplo la hija mía que es una jovencita de apenas 19 años no tiene nada que la que la hace al país yo utilicé vamos a decir un un truco y por eso se la dieron y es que como no hicimos apidávit carta de invitación ni nada la mamá y yo le entregamos el pasaporte nuestro en sus manos y le dijimos en la entrevista enséñanos para que el consul vea que toda la familia tiene visa y que tú no te vas a quedar así lo hizo y no le preguntó más nada tu tu familia viaja tiene visa ella dijo sí ah pues su visa ha sido aprobada más nada por eso no fue ningún truco por eso está bien no diga truco que puede empezar mal regula que estamos en un vídeo bueno un artilugio bueno bueno eso es un tip un tip tips exactamente ahora sonó mejor verdad bien bueno señores vamos entonces ya algo más con la carta invitación vamos a aclarar la carta invitación puede ser puede ser usted una carta de invitación y una carta de garantía la carta de invitación invitando la carta de garantía es un responsable económicamente por la persona también por el hecho de que usted sacara económicamente por la persona no significa que usted vaya a viajar sin dinero que tengamos eso claro recuerden que la garantía económica para viajar a Estados Unidos son 200 266 dólares diarios bien si usted por lo menos si usted va con carta de garantía recuerden que por lo menos tiene que tener la mitad válida mitad a usted mitad de invitación bien ok más preguntas de la carta de garantía también tenemos lo que es el cumbrario y guión 164 que es el afidevis para visa de no inmigrante lo utiliza mucho las personas que solicitan visa humanitaria o visa de emergencia médica bien tanto lo puede ayudar la persona que está aquí que se hace responsable por la parte económica de ese de ese enfermo o también lo usa una persona que sea un padrino allá en Estados Unidos para el tema de visa humanitaria estamos de acuerdo señores si muy claro muy claro entendido bien no entonces vamos a seguir yo la semana pasada yo le mostré la visa de emergencia vamos a ver si puede entrar déjenme si puede entrar uno o dos tiene una cita programada déjenme ver qué es lo que va a hacer la visa doméstica señores les estoy invitando al curso que vamos a tener el viernes sobre el tema que está en la palestra pública que es el tema de la fiscal y el policía pero el magistrado va a dar un curso un taller relacionado con lo que es la función la función del miembro del ministerio público y la función del policía de la policía y otro órgano u otro órgano u otro órgano de investigación como auxiliar del sistema así que vamos a aclarar eso que hay mucho hay mucho desconocimiento por parte de la población sobre este tema y se han visto envuelto un debate entre la fiscal y la policía y explicar por qué y por qué se terminó hacer ese trabajo con la policía lo que pasó con los policías y por qué no con la fiscal ustedes se van a dar cuenta de cuál por la razón en cuáles son los artículos que se violaron independientemente de que la emoción de este por el video del video se van a dar cuenta quién tiene o no la razón en cuanto al tema de autoridad se les puede bien entonces déjenme entrar a ver si puede entrar aquí bien a ver Dios se oye un ruido señor ahí no profe no se oye ruido ok a ver está reconociendo el sistema vamos a reconocerlo vamos a ver supongo ahí se aparece otro entonces bien mira aquí ya tenemos una cita ya esta verdad aquí hay cual es que aquí se puede cancelar la cita si canceló la cita aquí tengo que pagar de nuevo aquí es reprogramar la cita lo voy aquí fíjense la cita está para cuándo para el 2024 vamos a suponer vamos a suponer que el primero le doy la cita del back le doy aquí continuar o puedo darle aquí mayo 2024 me dio error porque me dio error porque el sistema está medio medio loco le doy de nuevo aquí lo pongo en inglés en español de error bien está por el 22 de abril del 2024 le doy a seleccionar la primera cita voy a continuar y aquí entonces tengo la cita con el consult bien tengo la cita con el consult la cita con el consult le puedo a cualquiera que yo desee le doy a ir y le doy a continuar y ya está la cita con el consult hay dos citas alguna pregunta aquí en la cita alguna pregunta no señor alguna pregunta a los demás en la cita señores estamos aquí en la cita buenas noches usted dijo en caso de que uno cometa un error ahí no puede darle a cancelar cita no tiene que darle como que decía reagendar cita exactamente ok sigan preguntando señor que me quede callado que pasa tengo la plataforma háganme pregunta aquí que estamos nos estamos comiendo esto para que luego diganme que no vengan que no saben hacerlo me estén llamando a otro aquí estamos en la plataforma del BAC esta plataforma de hacer la cita no hay pregunta entonces sí pero yo estoy viendo ahí que en la plataforma del BAC está para el 2024 muy lejos claro claro no hay cita para ahora y si la van a reagendar no es más lejos sino buscar una fecha más no no entonces si uno entra y eso está así es que no hay cita para ahora no hay cita para ahora digo hay cita pero no para el 2024 sino para el 2024 siganme preguntando se me quede callado estoy aquí para eso ¿y cómo uno hace un ejemplo para uno entrar y buscar a ver si uno encuentra una cita que sea más cerca? entrando como yo entré mi niña con el correo y la clave y ahí mismo uno viene y entra aquí y la cambia si hay cita disponible reprogramar cita si usted le da aquí ahí le va a aparecer el calendario le va a decir si hay cita o hay cita para el 2023 ok gracias ¿me di a entender? espera espérate mi niña no me eche el micrófono dime si entendiste lo que yo te estoy diciendo yo le dije que sí maestro ah no preguntando un chachita para saber buenas noches salud ¿cuántas veces puede uno reprogramar la cita? buena pregunta tres veces la primera veredite está hecha la cita te quedan dos la segunda veredite te queda una y la tercera veredite te queda cero ok si después de ahí pagas alguien más alguien más profe después que uno hace las citas entonces que uno paga después que uno ya la pago en yo pagué y es fácil no hay cita yo pagué ya ok es el impuesto que se paga en el banco no se paga primero se paga de tres formas vía banco que no me gusta hacerlo porque si lo hago vía banco tengo que mandar al cliente al banco a hacer fila al banco popular a hacer fila entonces después que hace esa fila ese cliente pierde su tiempo tengo que esperar por lo menos 72 horas para hacer el pago 34 72 horas para hacer la cita si pago con con transferencia no estoy muy tiempo pero si pago con tarjeta de crédito débito inmediatamente hago mi cita niña me di a entender maestro tarjeta de débito y crédito exactamente a nadie me gusta usar más la reserva es difícil que te la es difícil que te la profe disculpe y podríamos hacer en algún momento la la prueba con el de mis sobrinos usted lo llenó le llenó la primera dos ojos y dijo que se podía hacer el pago si te acuerdas el correo de la clave paselo ahora el correo la clave si yo tengo el problema es que mira para cuando están las citas entiendo la cita está muy lejos verdad exactamente pero como como yo le estaba explicando él es menos de 13 no sé si eso te explicó si vamos a terminar aquí voy a tener que dejar de compartir para que la gente no vea lo que estamos haciendo ok ok entonces aquí tengo la visa de emergencia bueno pregunta con la con la reprogramación de cita hago una pregunta no hay más pregunta entonces bueno solicitud de emergencia miren aquí tenemos la visa de emergencia viene ahora quien me dice quien se acuerda en que momento se da una visa de emergencia quien se acuerda como su nombre lo dice profe de emergencia si puede ser en caso de enfermedad un momento dígame Gabriel por ejemplo una enfermedad es una emergencia que no puede esperar a una cita normal en caso de muerte si si vamos a leerla de nuevo para instrucciones de solicitud de emergencia antes de solicitar la cita de emergencia asegurarse de cumplir con uno de los siguientes criterios emergencia médica defunción o funeral negocios un esta denegado un esta es el programa de decisión de visado para esos países que están exentos de visado Estados Unidos como es el caso de España Chile los países europeos viajes de estudiantes urgente cuando estudiantes de 1 1 visitantes de intercambio no viajes de trabajo de verano adquiere no se le ha denegado una visa en los últimos 12 meses y si no hay citas en línea disponibles a tiempo para las peñas previstas en su programa miren la importancia que le dan a la visa de estudiante un esta denegado negocios de función funeral emergencia médica aquí la primera fecha disponible que sería el 21 6 2023 entonces hacemos clic aquí por ejemplo aquí vamos a poner entonces por ejemplo fecha tentativa de viaje emergencia médica funeral negocio no está denegado una visa de estudiante urgente aquí breve explicación vamos a ver explicación ahí bien entonces aquí vamos a subir los documentos a puntos para hacer la solitud de emergencia bien si las personas que deseen hacer de forma completa este curso por módulo puede iniciar el formado los domingos a la una y media que serán 14 clases bien dejan saber lo que quiero iniciar este domingo el curso completo ya que por lo menos esto es la parte solamente el de 660 que estamos trabajando para que salga nuestro aperito del asunto pero si desean ya meterse más lleno en un tema por módulo o para la visa de no inmigrante y dicen el diplomado este domingo que viene ok todo lo que está aquí va a pagar el 50% es decir 12 mil 500 pesos menos el 50% sería 12 mil 6 mil 250 14 clases bien aquí entonces tengo ya vieron se va se entrega y de de aquí de 24 a 72 horas le van a dar la respuesta si la aprobaron alguna pregunta aquí señores alguna pregunta para cuando perdón para cuando es que va a mandar la selección de de curso para que seleccionemos usted quedó la semana pasada de que usted iba a mandar los cursos para que seleccionemos lo que nos interesaba de ello para saber hay una una bulla grande muchachita ahí te dejen coger clases tranquila no te vas a concentrar mira tengo el domingo tengo el informado de 14 clases de visa en inmigrantes básicos americanos dígame 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 a la una y media de una y media de una y media a dos y media 14 clases son esas 14 clases 14 clases 14 ya ustedes saben ahí van a ver todas las visas de inmigrantes y todos los pormenores de la visa de no inmigrantes bien recuerden que este taller que yo doy es para aquellas personas que no tienen mucho manejo lo que es el tema de la cita y en el comorario ese tipo de cosas porque esto es algo muy básico en un sentido me voy a entender ok alguna pregunta aquí en la solicitud de visa de emergencia preguntas la visa de emergencia tiene en el mismo costo que la de más 185 es que no es que la visa de emergencia es un tú primero paga y luego hace la solicitud de emergencia hasta que no pague no puede hacerla esto no se paga por la emergencia no se paga me imagino que que los requisitos para esa para esa solicitud de emergencia va acorde a la situación que se va que se va que se necesita verdad exactamente alguien más yo he solicitado dos esta y en el último sin haber una emergencia me cobraron como si hubiese sido algo urgente que yo estaba solicitando creo que de 10 dólares algo así me cobraron 21 ahora bueno me cobraron casi 100 por la última no no porque usted lo hizo usted lo hizo en una página privada mire el esta mire el esta donde tiene que solicitar porque usted le hizo una página privada usted le hizo en la página oficial del esta tiene que tener mucho cuidado a ver vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí esta para que la tenga la página son 21 que cobran son 21 esta es la página oficial del esta bien usted le da a picar al esta bueno la va a revisar ahí la va a revisar vamos saliendo de aquí por ahí yo se la puse está medio lenta la plataforma déjame ver el siguiente ok dice crear nueva aplicación individual y ahí inicia entonces el proceso bien pero son 21 son son Gabriel me escuchó si si escuché Gabriel si ya me está escuchando se está cortando Se le fue el internet al profesor ¿Me escuchan ahora señores? Sí, muy bien Perfectamente Seguimos entonces Terminamos aquí ya la parte de la visa de emergencia ¿Sí o no? ¿La terminamos? Sí, creo que sí Vamos ahora a solicitudes y programación de cita de grupo Por ejemplo Si usted va a hacer una entrevista En la visa de grupo ¿Verdad? Usted va a poner nombre del grupo Por ejemplo, te va a poner aquí Licei Fecha de viaje Bien Les decía Vamos a poner Licei La fecha del viaje Motivo del viaje Va a poner nombre de contacto local Teléfono de contacto local Completar dirección en Estados Unidos Nombre de contacto en Estados Unidos Dirección de correo electrónico Contacto en Estados Unidos Teléfono de contacto en Estados Unidos ¿Cuántos sitios te quiere? Por ejemplo, para 20 personas ¿Cuánto trae un equipo? 40 ¿A qué trae un equipo, señores? De pelota Edwin Gabriel 40 Jugadores El roster son 25 25 Bien Categoría de visa De una visa Por ejemplo Pec ¿Verdad? O Podría ser una Vamos a poner un Pec Porque es deportiva Aquí Tipo de visa Una P1 Por ejemplo Y ahí va a juntar Los archivos Que te necesitan Para Rehabilitar La visa De grupo Bien Puede ser Por ejemplo Del modelo Model Model Group Entonces Ahí También puedo utilizar Grupo 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 Tiene que ser De 10 o más personas Señores 10 o más personas Para el grupo Bien Aquí vemos el historial De la cita Y entonces De 10 para abajo No es un grupo No 10 o más personas No Antes eran 5 Ahora son 10 Porque hay grupos De 5 también No No es válido Entonces Historial De la cita Miren Miren Como va El historial De la cita Yo le programé Le programé Aquí Aquí te va a ver Si la han cacado cita O la han programado cita Lo va a ver Donde dice Historial De la cita Bien Ahí está Histórico De su cita De la cita Que usted ha hecho Ahí ¿Verdad? Sugerencias Miren Miren aquí Importante En las sugerencias Por ejemplo Vamos a enviar Una recomendación ¿Qué yo quiero? Un motivo Bueno Yo quiero que Un tema Hay un tema Con la fecha De programación De entrevista Entonces Aquí Pongo mi comentario Motivo Y pongo Aquí El documento Que me ha Válido Puede ser El pasaporte Ligado con otro documento ¿Verdad? Aquí Para yo Motivar Con evidencia Esto que estoy solicitando Puede ser también Los impuestos Que tenga problema Con las tarifas El pago de tarifas No se me refleja Lo pongo ahí Entonces lo pongo Recibo ahí Junto con El pasaporte Puede ser entonces Que Hay un problema Con la aplicación De procedimiento De visa Motivo también Pongo ahí La captura Los problemas Que tengo Los pasos Para la aplicación Online Hay problemas Con eso El envío De documentos Tengo problemas Con el envío De documentos Aquí tengo Un proceso Administrativo 21G Y rechazos Con este 14B Lo pongo aquí Pongo aquí Visa de información De inmigrantes Información de Visa de inmigrantes Lo pongo ahí Pongo aquí Estatus De pasaporte Errores En el sistema Online Alguna otra Otro problema Sugerencia O feedback Desbloqueado Un recibo Información De preaplicación Emisiones Salidas relacionadas Con el dropbox Etcétera 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 O sea Usted va a buscar Por ejemplo Usted quiere O cualquier otro asunto Que te quiera comentar Que quiera resolver Por ejemplo Yo quiero cambiar El correo electrónico O que no Quiero cambiar El nombre Que lo puse Como error En este Perfilterback Por ejemplo Puse José Con H Y era José Con J Un ejemplo ¿Verdad? Y lo pongo ahí Pongo entonces Aquí la captura Por ejemplo Que yo hice Saludo Deseo hacer un cambio En mi correo Mi nuevo correo Es tal correo Mi nombre Es tal Nombre Pasaporte Tal Y teléfono Tal Nacimiento Tal Eso es lo que te va a necesitar Para solicitar Cualquier cambio En la plataforma ¿Alguna pregunta Aquí señores Con esta retroalimentación? ¿Alguna pregunta Con la retroalimentación? No señor No Creo que Está bien claro Eso ¿Los demás Tienen preguntas Con la retroalimentación? Ay señor No se me queden callados Por favor Díganme algo Aunque sea Aquí Porque siento O no me están Poyando atención O no sé No profe Según lo que usted Está explicando Es que para mí Para mí Se ve Claro O sea Lo que usted está Explicando Está entendible Se entiende No le pasa Que hay gente Que se meten En los chat Y comienzan a preguntar Lo mismo que yo le dije aquí Es el problema Por eso que me gusta Acaba de preguntar Que no se me queden callados Bien Entonces estamos claros ¿Verdad? Sí señor Si usted explica bien Profesor ¿Cómo ¿Cómo usted quiere Que le pregunte? No Es la experiencia ¿Tú sabes? Con la gente Bien ¿Me escuchan? Sí te escucho Dígame Profe Yo tengo Una situación Yo tengo Un cliente Dígame 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 Se me fue No pues yo cambié De internet Ahora mismo Se escucha perfectamente A la señora Que le está yendo Ahora estoy aquí ¿Me escuchan bien? Sí Dígame Yo escucho perfectamente Ok Le decía Que le Realicé El perfil A un cliente Y resulta Que al pasar el tiempo Él lo realizó Independientemente ¿Cómo yo Desvinculo Ese cliente De ese De ese correo Que yo Realicé ahí Ok Vamos a hacer Esa práctica Actualizar Actualizar Perfil Mira aquí Si quiero actualizar El perfil Mira aquí Quiero cambiar Algo Lo cambio Si le sé Ok Voy a cerrar Sección Ya Conocimos La plataforma Completamente Voy a cerrar Esta es la plataforma De hacer La cita En el pack Sí Yo puedo jugar Con ella Miren Por ejemplo ¿Usted quiere Usted quiere Hacer qué Me dijo Desvincular El cliente Del correo Que yo le cree Sí Por ese correo Ya te voy a poder Usar Y ya Oye Ajá Ya no te voy a Permitir usar Para otra Por otra ocasión Ok Pero entonces Pero entonces Es que yo Lo tengo aquí Registrado Y tengo Como que Ya Verdad Apagó Que nada más Tengo que Programarle La cita Tú tienes Tú tienes La misma No Déjame Yo te voy a decir Qué es lo que Tú vas a hacer Voy a hacer Una Una práctica Voy a hacer Por aquí Por aquí Ponme mucha atención Mi niño Tu nombre es Ok Carmen Carmen ¿Qué? Muñoz Ah pero el cambio Chachita Como que la bola Me siento Diferente Mira Recuerdo Que tú vas a hacer Vas a poner Support Yo Dominican Republic Arroba US Club Talks Punto Com Va a poner El nombre Juan Pérez Es que tú tienes Otra persona En eso Lo correo Sí Correcto Ok Des Vincular De De un perfil En el Vario Hola Señores Joséo Es Vincular Mi perfil En el Vario Actualizar Datos Y Agregar Un Nuevo Correo ¿Te copiaste Mi niña? Sí Profe Entonces Nuevo Correo Nuevo Correo Nuevo Correo Ahí ¿Verdad? Nombre Completo Pasaporte Número Fecha De Nacimiento No tiene que ser en inglés Tiene que ser en español Fecha de nacimiento Y Fecha de nacimiento Y Telefón Teléfonos O Telefón Aquí Ver Copia Pasaporte Anexo A Este E-mail Procura Por el Pasaporte Bien Entonces Claro Que se vea bien Claro Ok Ok Entonces De todas maneras El primer Correo Ya no se puede Usar No Con otro Cliente ¿Verdad? Ok Hasta ahí Estamos Claro No haga eso Siempre que Un cliente Nuevo Correo No Se lo va a Aceptar Porque Estaba Anteriormente Ok 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 Entonces Ahora Dígame Por favor La diferencia Entre Una persona Cualquiera Que cree su perfil Y Un agente Consular ¿Verdad? Que se encargue De eso Que maneje Varias cuentas Tú no puedes Hacer eso No puedes ¿Tú eres agente De viaje? Sí Está Eh Como agente De viaje Tú está Tu carnet Y todo Tu cosa No Todavía No No puede Hacer eso No tiene Un permiso No tiene No estás Acreditado Para hacer eso Sigue haciendo Su trabajo Como tú Lo estaba Haciendo Como consultor Y ya No se pongas Intentando Bien Eso no Eso no le da Ningún Eso no le da Ningún Plus a usted ¿Me da Entender? ¿Me da Sigue haciendo Trabajo Como lo ha estado Haciendo Haciendo Perdón Sigue haciendo Su trabajo Como lo ha estado Haciendo 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 Sin problema No se cree Problema Usted misma No, no, no Profe Pero es para Manejarlos Todos En base A un solo Eh Oh, no Yo no estoy Acreditada Para eso Probable Deje eso Así Sigue Haciendo Lo normal Para que ustedes Quieren Meter más El lío Por Te recuerda Que usted Lo que es Una consultora Una gestora ¿Entiendes? Te recuerda Que se pone Como Se pone Usted ahí Como Su persona Hombre Es porque Usted tiene Un permiso De Parte De De UCIS El DHS Que usted Puede Trabajar Respejar Una persona Fuera del Territorio Geográfico De Estados Unidos Ok Entonces Hay que tener Una autorización O ser O ser Una Persona Que trabaja Con Que está Acreditada Con su carnet Y tenga su agencia De turismo Que trabaja Con su paquete Y esté Legalizada Puede ser Se maneja Grupos 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 De turismo Ok Ok Porque la Información Que tiene O que tenía La embajada En su portal No No hacía Referencia A nada De eso Oye Sobre esto Eso es Para que usted Sepa Ok No Gracias 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 Los facultades Quieren meter En problemas Dígan No Problemas No Profesional Que Uno Uno Trabaja Un equipo De Personas Y En base A eso Que uno Se Ya usted Me dice Que no Usted Si Si Se va Con un Grupo Quien va Que usted Va a poner Como cabeza Del grupo Es al dueño Del grupo Aquí O al gerente O al coordinador No usted Entiende Perfecto Usted Le hace Muchas preguntas Usted Sobre esto Y Cuando está Manejando El grupo La embajada La investiga Mucho Usted Digo que usted Está haciendo Nada malo Pero Vamos a evitar Cosas No Claro Claro Es entendible Bien Vamos a ver Alguien más Miren Cuando usted Manda eso Hola Usted Manda eso Le va Manda esto Con su pasaporte Le va a salir Lo siguiente Déjame ver Si puede entrar Aquí A una Aquí A ver Si puede entrar A uno Que va por aquí A este Miren Miren Que va a pasar Miren Que va a pasar Las personas Que se van A inscribir En el Diplomado Del domingo Déjeme saber No me han dicho Nada Miren Cuando usted Manda esto Le va a mandar Un número De casa Mirenlo aquí Va a mandar Un número De casa Mirenlo aquí Acá Mirenlo aquí Caso creado Mirenlo aquí Miren un ejemplo ¿Verdad? Aquí El problema Aquí Era que Ella Atualizó el perfil Y ve un nuevo Correo Le mandaron Un número De casa Miren Se va a manejar Con ese número De casa Está mirando Le va a mandar Una contraseña Como esta Le va a mandar Una contraseña ¿Verdad? Y le Entonces La introduce Y le cambia Le cambia La contraseña Déjeme ver Si yo puedo Hacer una práctica Con esta Muchacha Miren Yo Voy a Cambiar La contraseña Miren Cómo La voy a cambiar Entonces Espera Que La parte De la cita Es la parte Que más La gente Le tiene Miedo No sé Por qué ¿Y a qué Se debe Eso? ¿Será Que si Se equivoca Tiene Que pagar Dinero Tenlo Aquí Le envié Una contraseña Nueva Mire Cómo Se envía Yo Pongo El correo Le dice Olvida Contraseña Y me Manda Contraseña Nueva Tiene Aquí De la cita Manda Contraseña Nueva Copio Esa Contraseña Entra Al portal Pongo El apellido Con el apellido Pongo La contraseña Bien Le digo Que si Entonces Me manda Cambiar Va a ver Cómo Me manda Cambiar La contraseña Le cambia La contraseña La que Yo Quiero Cambiar ¿Ves? Ve Cómo La estoy Cambiando Bien ¿Alguna Otra Pregunta Que me Quieren Hacer? Sí Tengo Una Pregunta Dígame En el Caso De que Una Persona Llega Solicitado Visa Y se Le ha Negado Entonces ¿Qué Tiempo Dura Ese Correo Activo Con Esa Persona En Caso De que Quiera Volver A Solicitar Este correo No Durativo Hoy en Día Durativa Hasta Que Tú Lo Cambies O sea Que En el Caso De que Esa Persona Hizo Su Trámite Vamos A poner En Santiago Entonces Viene Aquí Aonde Mí Para Que Yo Haga Los Trámites Y Se Haga Olvidado Su Correo Yo Puedo Crearle Otro Correo Claro Que Sí Eso Es lo Que Tú Vas A Hacer No 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 Pérez Si El Servido El Correo No No Si El Servido El Correo O Servido La Contraseña Cuando Los Dos Vamos A Suponer Que Fue La Contraseña O No El Correo En Sí Porque Mayormente Eso Lo Maneja Uno El Correo Entonces Si Se Lle El Correo Bien Fácil Yo Solicito Así Como Yo Lo Dice Mire De Estoy Actualizando Mi Caso Y Me Queda Una Contraseña Después Después Me Responde Su Caso Ha Sido Ya Actualizado Como Este Su Caso Ha Sido Cerrado Ya Puede Entrar Sin Problemas Gracias Por Incribir Al Servicio De Información De Estados Unidos Y El Problema Ha Sido Resuelto Esperamos Que Se Sido U Se Da Cuenta Que Ellos Trabajan 72 Hora Entonces Le Vamos A Una Contraseña Y Se La Cambia A Su Gusto Pero Eso En El Caso De Que Sea La Contraseña No 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 Hablamos De Que Usted Le Cambió El Correo El Correo Exactamente Pero Yo No Vi Eso No Haga Otra V A Ve Para Que Nos Quiere Enseñar Mucho Esto Envía El Correo Entonces El Proceso No Tiene Que Hacer Espérate Mi Niña Espérate Le Envío El Correo Digo Lo Que Quiero Hacer Pongo Los Datos Me Envía El Número De Casa En el Correo Digo Que Deseo Actualizar Mi Perfil Y agregar Nuevo Correo Luego Me Mandan Una Contraseña Como Esta Entonces Ya El Correo Está Cambiado Entro Y Cambio La Contraseña Debe Entender Sabara Ok Eso lo hacen Todo eso lo hacen Ellos mismos Claro Ok Perfecto Ahí sí Bien Más Preguntas Señores Dígame Jovencita Que me Estaba Preguntando Le preguntaba Entonces Que cada Vez Que uno Va a Trabajar Un Cliente Nuevo Tiene Que Hacer Ese Proceso Para Desvincular El Correo Anterior No Porque Si Él Tiene Un Correo Y Tiene Tiene Cambiar La Contraseña Y Ya Si El Cliente Tiene Su Pro propio Correo Si Él Comenzó Su Proceso Si Si Tiene Un Correo Tú Le Preguntas Tiene Tu Correo Tú Piste Anteriormente Claro Si Aplicó Si Yo Ya Apliqué Con Mi Correo Entonces Tú Lo Que Haces Dame Tu Correo Con El Correo Le Da Un De Contraseña ¿Qué Por ¿Verdad? Un Video Contraseña ¿Verdad? Le dije Vamos a esperar Entonces Por eso Todo eso se hace En la Aplicación Del BAC Espérate Un momento Mi Dijo Le Dejo Video Contraseña Le pongo El Correo De La Persona ¿Verdad? Y Le doy Enviar Entonces Me envía Una Clave Nueva Temporal La Copia La Clave La Pongo Cuando Copio La Clave Entonces Entro Con La Clave Que Me Enviaron Y Le Cambio La Clave ¿Vieron Que Yo Lo Hice Ahorita ¿Vieron Que Yo Lo Hice Ahorita ¿Sí O No Sí Maestro Sí Vimos Sí Vimos Dígame Esa Bala Entonces Profesor En El Momento De Que Ya Yo Tenga El Correo Y Todo Ya Automáticamente Yo Entré Al Perfil Del Cuando Va a Salir Los Datos Que Él Tiene Todo Registrado Ahí Sí Tienes Que Cambiarse Tienes Cambiarle Todo Bien Ok Sale Como Tirado Tienes 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 Ok Ok ¿Y en qué Tiempo Dígame En qué Tiempo Una persona Que le negaron La visa Puede volver A solicitarlo Por lo menos Un año Si ha cambiado Algo Ok Si el perfil Ha cambiado Ok Bien Eso después de que Se le han negado La visa Exactamente Si ha cambiado Algo Más preguntas Buenas Pregunta Bien Vamos a ver Si hay Pregunta O no hay Pregunta Bueno Entonces Ya ustedes Vamos para el Diplomado Vamos para el Diplomado Actualizarnos Más Sí Miren Ustedes Vieron Ustedes Vieron Los temas Que voy a Tratar Miren Yo voy a Tratar El tema De Visa B1 B2 Completo La visa De niños La visa Adultos De 80 La visa De doméstica La visa De religioso La visa La visa De víctima La visa De estudiante La visa De deportista La visa De artista La visa De periodista La visa De grupo La visa De emergencia La visa Humanitaria Todo se va a Tratar De ser De formado Bien Solo se va A tratar El tema De visa No No de residencia Ni ciudadanía No De visa Porque la de visa Eso es largo Yo porque Ustedes Estoy presentando Esto de El cumpleaños De necesito De receta Solamente Pero El tema De cada visa Eso es largo Y cada visa Tiene su Su cosa Su tipo De Un proceso ¿Quién? Su requisito Ok Debe entender Tiene su requisito El tema Que tú dices Es de los sábados A las 6 y media Presidencia Estados Unidos Canadá Y Europa Y ese empezó ya Sí Vamos Empezamos Con Canadá Ahora Vamos Vamos a llenar Los formularios Ok Bueno Bueno ¿Alguien más Señores? Pero todavía El compañero Está a tiempo De participar ¿Verdad que sí? Claro Después acabo De iniciar Ok Esto cuesta 2.000 pesos A vara Son 7 clases Sí, sí Voy para allá El sábado Dios mediante Ya tú sabes Tírame por eso Por ahí Esa cosita Está bien Está bien Sí ¿Algo más Señores? Bueno Vamos entonces Enviar Enviar Los Vamos a enviar Los correos Voy aquí Con Me vayan Diciendo Los nombres Que están Presentes Por Bien Licenciado Zavala Licenciado Zavala Y Leyvi Dice Punto Zavala ¿Verdad? Así es ¿Cómo no me apareció? Zavala Zavala Dámelo entero Zavala Jueva está aquí presente Elías Elías L-L-I-C Punto Zavala 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 Elías Elías Ya me preguntaba Elías Sabe que eso va automático Él es el primero que sale Señores Elías Elías En el En el cuadro Profe Permiso ¿Qué costo tiene este? Porque yo entré hoy así No Yo estoy De sábado Me quieren dos pesos Mi niña Pero que cuesta Eso es nada Porque estás en migración Eso es nada ¿Y cuándo empezó? Eso Eso empezó la semana pasada Pero que nosotros Lo paramos Porque hubo como un problemita Con el tema de De la conexión Ese día Y Le pusimos tres días más Para que no Para que no lo deje de coger Ok Ya Entonces ¿Cuál es tu nombre mi niña? ¿Tu nombre? Profe Usted no me conoce Ingrid Ramir Catur Pero Ingrid Muchachos Es que no estoy mirando Aquí Entonces Aquí tengo a ¿Qué más? Aquí está aquí La plataforma Francisca Gerardo ¿Es de qué? Presente Presente La Francisca Francisca ¿Tú no me dices Que te iba a dar El diplomado? Sí Sí, profe Lo que pasa es Que yo tengo Una situación Que yo Deje mi Mi cartera Y mi Mi tarjeta De Mi tarjeta De crédito Y mi documentación En la capital Tengo el dinero Y no lo tengo Porque me encuentro En otro lugar Hasta que yo No la recupere No lo tengo Déjalo ahí Ya Francisca Ah Le gusta mucho Que le diga Sí Eso no Eso no Eso no Bien ¿Qué más está ahí Presente? Sí Yo, profe Yo, María Gabriel María Basora María Castillo María Castillo María Castillo Basora María Basora ¿Qué más está ahí? Puso María Castillo Profe Sí Ok Profe Lo mandó el mío No me ha llegado Todavía Le mandé ahora El enlace De la grabación Grabación Yo sé que hoy Le gustó a ustedes Ese tema De la programación De cita ¿Sí o no? Profe Y Lacey Martínez Pero estoy con el El Zoom de mi hija Isabela Adams Isabela Adams Es de mi hija Pero la participante Del curso De Lacey Martínez Digo yo Pero y ese nombre Es que entré con el Zoom De ella Y como que ni cuenta Me vi Ah ya Entonces Lo estoy copiando La ventaja De esta A la otra Es que esta Yo puedo poner La grabación De una vez Ahí Ok Entonces ¿Quién más está ahí? Katy Boyer Profe Ah Katy Boyer Katy Boyer Katy Pero el correo Es con C Pero el correo Es con C Ah ok Katy Pues bien ¿Alguien más está ahí Presente? No tengo la lista aquí Déjame Gabriel No Gabriel Usted está De por de por ya Y Carmen Ok Entonces ahí Me dice si le llegó Va por la 17 Ok No ha llegado Dejan saber Señores Si le llegó A uno No va a llegar A los otros A mí me llegó Ya pues ya 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 Hola profe Saludos Bien ¿Cómo está usted? ¿Usted bien? Bueno señores Profe Me puso a mi licenciado Zavala Déjeme ver Creo que no No me llegó profe Dileisi Martínez Segunda y Verifica Dileisi Que te va a llegar Ahora Actualiza 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 Los Dileis Sí Tiene que actualizar A mí me acaba De llegar Ahora Zavala ¿Tualiza Zavala? No Si te lo mandó Él va a llegar Pérez Zavala Te la mante Para el par Que te queda muy lejos Eso es lo que pasa Sí Está muy lejos Vas por el Dame de nuevo El correo Zavala Él le dice Punto Zavala Diecisiete Arroba Jumai Punto Ah Con la solicita Por la diecisiete Le dice Zavala Bien Bueno si bien Nos vemos mañana A las siete y media De la noche Eh Dios me le bendiga A todos Dios me le bendiga Aquí a Eh Aldo Zavala Carlos Muñoz Francisco Geraldo Gabriel Abreu Isabela Adams George Cepeda Marte Cachi Jocelyn Boyer María Castillo Ramílca Tours Ingrid Tania Raquel Manzueta Y Yadida Federo Un placer para todos Dios me le bendiga Igualmente Feliz noche Para todos Nos vemos Nos vemos en el otro Nos vemos en el otro curso Profesor Bueno es hoy Es mañana Mañana Así Amén Perdón Hasta mañana Si Dios quiere Ok Bye Gracias Buenas noches Igual No me llegó Profe Bueno No me llegó No me llamo